Bien, continuamos aquí en el Braserillo. Habíamos dejado pendiente de la opinión de la aparición del señor Pocero cuando estaba ahí ya todo el mogollón, aparición estelar de Salvador. Pepe, tu opinión, tu valoración. Hombre, yo la verdad, la verdad es que a mí no me interesa mucho el señor Pocero ni hablar del señor Pocero. Yo entiendo que a los vecinos de ese señor, si viene este señor diciéndoles que les va a ayudar económicamente para afrontar gastos de abogados y tal, para reclamar sus derechos, pues bueno, pues vale. Pero vamos, me imagino que cuando este hombre va allí a soltar dinero lo hace porque tiene intereses creados, no por otra cosa. Nadie regala nada a cambio de nada, ¿verdad? Entonces, a mí no creo que sea importante hablar de este hombre. ¿Santi? Yo simplemente, y ahí coincidiendo con Pepe, nadie da duros por pasitas. Cuidado con lo que van ofreciendo, sea este señor o sea otro, que creo que no merece ni siquiera que le hagamos mucho más publicidad. Yo creo que lo que sí que es importante, que aquí no hemos mencionado, es hacer un llamamiento también a la tranquilidad en base a la labor que se está realizando con distintas mediciones para el aire, etcétera, etcétera. Y en este caso, el permanente y constante trabajo que se está realizando por parte de los sanitarios, de los servicios de emergencia 1 o 2, protección civil, policía, guardia civil y entre las distintas administraciones que incluso el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, ponía en valor la colaboración entre administraciones de distintos signos políticos, lo cual coincido con él, creo que es fundamental. Creo que el presidente de Castilla Mancha, Emiliano García Page, ha estado ahí desde el primer momento porque debemos estar a las duras y a las maduras, y en este episodio que nadie queríamos, creo que se debe hacer así. Transparencia total y absoluta independientemente de comisión de investigación o no. Si es que estamos dando la información ya antes. ¿Qué hace falta de una comisión? Pues lo decidirán en este caso las Cortes, pero es que nosotros no vamos a esperar a la comisión. Es que la información se va dando, y no diariamente, sino cada hora, en este caso, cada cierto tramo de horas se va dando la información. Simplemente eso. Perdón, bueno, da igual. Yo estoy de acuerdo con vosotros, no hay que hablar mucho de este hombre, porque, entre otras cosas, lo que ha hecho, ha estado construyendo ahí, viendo el problema, el problema que todo el mundo sabíamos que esto algún día podía pasar, porque se ponía, claro, siempre se pinta mal, ¿no? Esto cuando se incende y tal, y no ha hecho nada. Yo creo que lo que le corresponde es tener una gloria de oportunismo que no viene al cuento, yo creo. María, ¿qué tal? No, exactamente igual, me parece que es una persona casi de, me niego a hablar más de él, es un oportunista, como ha demostrado en muchas ocasiones, y que efectivamente creo que no debería ni siquiera darle un altavoz desde los medios, ni una cobertura mediática, sobre todo porque, bueno, los mensajes que ha lanzado, yo creo que al final, efectivamente hay que alertar a los vecinos que tengan cuidado, que pongan en suspenso todo este tipo de declaraciones y que, bueno, no sé si es una persona muy de fiar y que, por lo tanto, bueno, pues eso, que no se puede jugar con la desgracia y aprovechar la desgracia o una situación de este tipo para eso, seguramente algo que tenga que ver con sus propios intereses. Bien, nos queda muy poquito tiempo ya para acabar el programa, bueno, nos da tiempo todavía para hablar de dos temas brevemente, ¿vale? Uno de ellos es el 15M, una valoración, os pido a cada uno sobre lo que fue el 15M y lo que habéis visto este año que se ha convertido, si sigue igual, si ha cambiado, si no, si sí, si echasteis de menos a alguien o no, y luego, por otra parte, la polémica de Guadamur. Empezamos rápidamente con el 15M. Bueno, el 15M me pareció un poco vergonzoso el que los que se han subido al carro del 15M que no aparecieran en esa manifestación, lo digo por los líderes de Podemos, que ha estado aquí su... que fueron unos de los que cogieron el carro del 15M y, sin embargo, solo apareció el señor Monedero y a título personal. Entonces, parece que sí, efectivamente fue un movimiento que dio un toque de atención, que puede ser el nacimiento de este mare magnum que tenemos ahora mismo de partidos nuevos en España, pero que esos partidos cogieron el autobús que pasaban por la puerta y no se han bajado. Fernando. Bueno, pues yo creo que el 15M fue un momento de cambio, un momento de ilusión entre la gente que participó, que participamos en la medida, en el movimiento. Algo que tenía razón de ser, porque antes ya de surgir el 15M, ya había gente que estaba buscando una manera de salir de la situación, compañeros de la plataforma de afectados de la vivienda, un grupo que fue el que impulsó el movimiento Juventud Sin Futuro, Democracia Real. Ya había un magma anterior a lo que luego saltó en el 15M. Yo me quedo del 15M, bueno, pues primero con la idea de participación de mucha gente que estaba desilusionada de la situación que se estaba viviendo. Sobre todo mucha gente joven que está viviendo la paradoja de que hace mucho tiempo en España él va a vivir peor que su padre y probablemente, si no ponemos remedio, sus hijos, si es que los tienen, vivirán peor que ellos. Esa es una situación que no se debe plantear. Entonces, ante esa situación, pues hubo gente que participó en el 15M como indignados, porque estaban viviendo una situación que pensaban que estaban siendo estafados por una crisis que en realidad era una estafa. Y ahí están, bueno, por los lemas del 15M, ¿no? No hay pan para tanto chorizo, que tanto nos suena y que tan actual es, o no sé, o no es una crisis, es una estafa, o no somos marionetas en manos de políticos o banqueros. Y yo con el 15M pues me quedo con lo que ha quedado del 15M, ¿no? Ha quedado pues movimientos como la plataforma afectada por la hipoteca, ha quedado grupos de consumo, grupos de monedas locales, gente que defiende pues otras visiones del buen vivir, en fin, otros planteamientos de vida. Y bueno, y simplemente, bueno, pues quedarnos con que gracias al 15M sabemos que sí se puede. Y eso yo creo que es importante. Pepe. Bueno, yo entiendo el movimiento 15M, ¿no? En su día, pues, mucha gente indignada, mucha gente enfadada, reivindicaba cambios, reivindicaba que se mejorara la situación de los jóvenes, del mercado laboral. Yo todo eso lo entiendo. Uno de los indignados también soy yo. ¿Cuántos indignados somos en España que no hemos ido a esos movimientos? Muchísimos, muchísimos. Muchísimos, ¿por qué? Porque nos ha tocado el bolsillo la economía. Porque lo estamos pasando mal. Muchísimos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que desgraciadamente un determinado partido político se ha aprovechado de todas estas personas. Eso es lo malo. Que estas personas que iban para manifestarse y dar a conocer su preocupación, su malestar por la situación económica, han servido de base a Podemos, y no me cuesta ningún trabajo decirlo, para llegar donde está. Ni más malo. Se han aprovechado de ellos. Se han aprovechado de toda esta gente indignada. Así es. Y como yo lo siento así, así lo digo. ¿Qué ocurre? Que, claro, la situación cambia y Podemos ve que tiene que cambiar el discurso. Ahora, ¿qué le dicen a todos estos indignados? Porque el discurso de Podemos no es el mismo ahora mismo que cuando surgió el 15M. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Se han moderado, saben que lo más importante es llegar al poder como sea. Da igual. Da igual el programa electoral. Da igual. Yo entiendo que se han aprovechado de toda esta gente. ¿Satir? Yo por alusiones no me importaría ceder la palabra, María, tanto hablar de Podemos como queráis. Puedes, puedes. Ya tomo nota de todos y luego contesto, si queréis. Sí. Por nuestra parte, por parte del Partido Socialista, reconocemos que el 15M fue un movimiento que produjo un punto de inflexión. Un respeto total y absoluto a las personas que allí estuvieron, porque, entre otras cosas, son muchos amigos nuestros. Particularmente yo tengo amigos que estuvieron allí en el 15M. Me contaban de lo que allí se hablaba. Y la verdad es que tenía mucho que ver con lo que, desde el Partido Socialista, queremos defender. Y, de hecho, defendemos. Que, en este caso, es estar siempre al lado del que peor lo está pasando y del que más lo necesita. El Partido Socialista, en su momento, ya hace unos años, supo que tenía que reaccionar, que venía una nueva época en política. Y así lo hizo. Así lo hizo, con cambio de caras, cambio de líderes, y haciendo frente también a cambios, que sí que es verdad que después del 15M vinieron, pero siento mucho decir que fueron a peor. Pero, si simplemente pensamos en Castilla-La Mancha, después del 15M, lo que vino en Castilla-La Mancha fue Cospedal. Y eso, sin duda, no fue muy bueno. Y estoy seguro que las personas que se daban cita allí en el 15M, desde luego que no querían tampoco ese cambio. Creo que tenemos que mirar, en este caso, y hablo como el representante del Partido Socialista, creo que tenemos que mirar por la gente que peor lo está pasando. Nos queda mucho por hacer. Estamos trabajando duro. Pero, ¿es suficiente? No. Mucho más, y nosotros vamos a estar ahí siempre con respeto y, sobre todo, con entendimiento y colaboración, con cualquier movimiento ciudadano, y el 15M merece todos nuestros respetos. Bueno, el 15M fue un movimiento, bueno, pues la gente se manifestó, ¿no? Nosotros estamos a favor de las manifestaciones, como cualquier derecho que tiene el ciudadano de hacerlo. Y se manifestó porque la situación económica de hace cinco años no es la misma de ahora, pero tampoco es esta la mejor. No hay mucha diferencia, ¿no?, de la de cinco años. La gente se manifestaba por el trabajo, la gente se manifestaba por las hipotecas, porque no podía pagar, no tenía trabajo, no podía pagar. La gente se manifestaba por las corrupciones políticas también. No entendía que los políticos, pues, cuando no hay trabajo, la gente está asfixiada, los políticos, pues, estaban despefarrando dinero público o llevándoselo. Y también por los casos de banquia, casos de bancos, ¿no?, y tal. Entonces, es un movimiento que nosotros, los ciudadanos, los partidos, los respetamos. Sí que es verdad que algún partido político, pues, ha aprovechado, ¿no?, o ha sido más listo que los demás, ¿no?, y ha sacado algo de rentabilidad en esto, ¿no? Y es verdad que el domingo, pues, vi que había gente también en el movimiento porque no estaba representado por ningún partido. El que más ha sacado ventaja ha sido Podemos, pero hay gente que no se siente identificada y representada por Podemos también. Entonces, bueno. Bueno, María, ataca. Podemos. Bueno, me lo espero que dejan más tiempo, ¿no?, porque va a ser un poco largo explicarlo. Bueno, un poco largo y no. Lo primero de todo es decir que para mí, y creo que para mucha gente, el 15M fue el episodio democrático más importante que ha ocurrido, posiblemente, desde la transición. No es únicamente una manifestación al uso. Era mucho más que una manifestación y efectivamente tenía que ver con que había unas élites que estaban haciendo oídos sordos a muchas demandas y a muchas reivindicaciones y la gente salió a la calle y pedían esos mínimos que retumbaban en las plazas y que ahora hemos vuelto a ver con el aniversario. Bueno, lo primero de todo, dejar claro, es algo que vosotros habéis querido decir aquí, que Podemos se ha apropiado, que Podemos se ha aprovechado, que es una vergüenza que no estén. Podemos nunca, nunca, y lo repito dos veces y una tercera, nunca ha dicho que fuera el 15M, ni se ha apropiado de un movimiento que tiene su propia expresión, su propio lenguaje y que no necesita que nadie lo explique, ni ningún partido político. Es verdad que Podemos no es el 15M, por mucho que algunos se empeñen, o sea, que el PP nos diga que siente que se haya defraudado, ustedes, que fueron los que reprimieron, Cifuentes que reprimió ese movimiento que era la voz de la calle, reprimió constantemente a la gente que estaba en las plazas, venga, por favor, vamos a ser serios, creo que a usted eso le da igual. Podemos nunca ha dicho que fuera el 15M, pero es verdad que Podemos no se... Pero déjame que acabe. Que Podemos no se puede entender sin el 15M, entre otras cosas, porque es verdad que hemos defendido algunas de las cuestiones que se planteaban ahí, como los desahucios, como el desempleo, como el no nos representan, que creo que eso hacía referencia a ustedes, porque hay que recordar que el 15M comenzó dejándose de las políticas del PSOE y el Partido Popular hablaba de una mayoría silenciosa, como seguís hablando. Bueno, pues ahí está la mayoría silenciosa, mucho de ella representada ahora en las instituciones. Muy bien, dejamos el 15M, vamos con Guadamur. No sé si ustedes lo han oído, sí, seguro que lo habrán visto en las noticias, en un espectáculo de luz y sonido se habla de la historia de cómo se recupera, entre otras cosas, el tesoro de Guadamur para el disfrute de los vecinos de Guadamur, para los españoles, etcétera, etcétera. Un tesoro que perteneció a los visigodos, a los reyes que salieron huyendo cuando los árabes empezaron a adueñarse de la península ibérica. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues en esa historia llega un año clave, un año en el que se juntan dos dictadores, uno ha llegado y un responsable francés. Estamos hablando de Hitler, principalmente, y Franco. En esa negociación llega un acuerdo para que se cambien obras de arte que teníamos nosotros de Francia por obras de arte que tenía Francia aquí en España. Y bueno, pues se consigue que venga ese tesoro aquí. Eso sale reflejado en el espectáculo de luz y sonido de Guadamur. Y bueno, pues algunos dicen que desafortunadamente con las imágenes de Franco, de Hitler, de Himmler, el otro, y de todo lo demás. Bueno, en cualquier caso se ha montado un lío que no se ponen ustedes a imaginar. Y bueno, pues esa es la polémica. Y ahí es donde está la polémica. José Luis. Bueno, pues yo creo que no tiene que llegar la sangre al río. Que son... La historia es la historia, nos guste o no nos guste. Y lo que no podemos es obviar cosas que han existido y que han pasado en este país. O sea, lo que no podemos hacer es decir que yo no he nacido de quién he nacido, ni quién es mi familia. No lo puedo decir. Yo tengo mi historia y todo el mundo tiene historia. Entonces, sacar los pies de cierto, cuando estamos como estamos, por una tontería tan grande, para mi forma de ver, y para la forma de ver del público y de la gente, pues me parece que ya vale. Que ya vale. De revanchismo, de tal, y quién fue, y los reyes católicos, y no sé qué, y bueno, ¿por qué estamos diciendo? Vamos a dejarnos de historias, vamos a mirar hacia el futuro, vamos a enriquecernos con toda la cultura que arrastra este país, que es mucha y muy buena, y vamos a dejarnos de estupideces, de batallas que no llevan a ningún lado. Fernando. Bueno, a ver, lo primero, pues igual que ocurrió en el caso de los titiriteros, pues reconocer que yo no he visto el vídeo, por tanto, opino por el fragmento corto que esta tarde he visto, que venía publicado en el digital, el diario punto es, ¿no? Y bueno, realmente, por lo que he visto, pues a mí me parece bastante vergonzoso, ¿no? Que aparezca el rostro de Franco, el rostro, como estamos viendo ahora, con una música heroica, una marcha militar, como salvadores, y que luego el siguiente montaje del vídeo, pues nos retrotraiga esa visión de libro rancio, de historia de EGB trasnochada, como que Franco era un estratega genial, y que gracias a él, España no entró en la Segunda Guerra Mundial, cuando, hombre, un análisis serio de la historia, pues nos dice que Hitler realmente despreciaba a Franco, porque era un líder no de segunda división, sino de segunda B, y que realmente no le interesaba nada, ¿no? Y eso es realmente la historia, ¿no? Que nos venden, que llegó tarde a Endaya, porque era muy listo, cuando realmente llegó tarde, porque los ferrocarriles españoles estaban destrozados, y no pudo llegar, y esos son hechos históricos evidentes, ¿no? Que todo eso sirva, pues para conmemorar un hallazgo, una riqueza histórica de gran valor, que yo animo a la gente a verla, ya sea lo que hay en Guadamur, o que vayan a Colón, al Museo Arqueológico Nacional, a ver de verdad el tesoro de Guarrazar, que es algo extraordinario y espectacular, en este del siglo VI, del siglo VII, o sea, que realmente me parece que es algo muy cutre y muy penoso, y que bueno, que a lo mejor ya se ha salvado de pasar una temporada en la cárcel, y que lo han hecho con vídeo, y no lo han hecho con títeres, como pasó hace unos días. Bueno, no creo que sea lo mismo tampoco. pero... Es decir, no creo que sea de la historia española violar a una monja. Desde luego, a parecer... Pero, es decir, salvando las distancias, es decir, podemos estar de acuerdo o no, o que pueda ser desafortunado o no, pero no creo que sea... Primero me parece cutre y desafortunado, y si desde luego, si esto fuese Alemania, que jerarcas nazis aparezcan de esa manera, sería un delito de cárcel, o sea, que empecemos a copiar lo bueno que tiene Europa, y no... Para todo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues una cosa en la historia, que efectivamente, como se ha dicho aquí, se recuperó en una determinada época, parte del tesoro que, no sé, no se expoliaron, que se llevaron para Francia, ¿no? Dio la casualidad, pues que fue a través de dos dictadores, uno que había en España, y otro que dominaba, o tenía ocupada Francia, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entiendo que estas imágenes no vienen a cuento. Se podrían haber montado de otra manera, sin necesidad de que salieran las imágenes de estos señores, ¿no? Yo sé que la alcaldesa de Guadamur ha pedido disculpas, ha reconocido que no había visionado el espectáculo de luz y sonido, y pues eso, pide disculpas y perdón a todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas, pero que su intención no era esta, su intención no era otra, sino que contar la historia, y poner a disposición de todo aquel interesado por los tesoros que existen en Guadamur. Nada más, y ahora que queremos hacer una montaña de un granito de guerra, pues bueno, pues duro con ello, si pasan mañana no se va a acordar nadie. Santiago. Sí, bueno, yo simplemente creo que como país no nos hace ningún bien la proyección de estas imágenes, estemos o no estemos de acuerdo, de hecho, por desgracia, la división de opiniones acorde a estas imágenes es lo triste y lamentable. Desde el Partido Socialista creemos que no se pueden hacer este tipo de visionados, este tipo de imágenes, que van en contra del espíritu democrático que tenemos todos los partidos políticos, de esta etapa constitucional en la que afortunadamente ya somos muchos los que hemos nacido en democracia y no hemos conocido otra etapa que ha sido desde luego creo que menos provechosa para el país, pero creo también que tenemos que ser un poquito responsables, antes hablábamos de las administraciones, yo escuché en una emisora de radio la entrevista, en este caso a la alcaldesa, hay que ser un poquito más responsables, hay que ser un poquito más responsables porque que diga que no lo vio, que no lo sabía, para qué estamos, es decir, vuelvo a decir antes lo que decía con el tema de Seseña, los ayuntamientos tienen una labor de vigilancia, de policía, y si es el ayuntamiento en este caso el que se pone a la cabeza de estas jornadas, qué mínimo que hacerlo. Comete la alcaldesa creo que un grave error, que tenía que haber pedido disculpas directamente, humildemente, y es que dice que no se hablaba del gobierno de aquella época, cuando en el vídeo que yo sí he tenido la oportunidad de ver, se hablaba de la pericia y neutralidad, en este caso del antiguo dictador, la segunda guerra mundial, quiero decir, es innecesario, no viene a cuento, creo que hay que condenarlo, creo sinceramente que en este caso, esta señora diputada provincial también, como alcaldesa en este caso también de Guadamur, creo que se equivoca en intentar justificar lo injustificable, ya no es la primera salida de tono, la excentricidad que tiene, hace unas semanas me parece, Pepe, tú estarás mejor informado, ponía un poco en la picota a antiguos gobernantes de Castilla-La Mancha, que estaban con Cospedal, y yo simplemente remarcar y terminar con el comunicado del PSOE de Guadamur, que dice que piden disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido heridas y dañadas, que no quieren que se cause una grave consecuencia económica al pueblo, porque Guadamur es un pueblo precioso, maravilloso, con una gente sin duda que merece la pena conocer, y que por desgracia, por este lamentable suceso, se ha visto en todos los medios de comunicación, y que para nada tiene que ver sin duda este episodio desagradable que el ayuntamiento podría haber evitado con las personas, en este caso con los vecinos de Guadamur. Yo estoy de acuerdo con José, no vamos a renegar de la historia, pero tampoco vamos a utilizar dinero público, como es este caso, en poner unas imágenes para enaltecer a dos dictadores, sobre todo uno de ellos, Hitler, que lo que ha hecho ha sido con la masacre de judíos en un campo de exterminación, con las cámaras de gas, y yo creo que utilizar dinero público para eso, a nivel particular cada uno puede hacer lo que quiera, pero cuando ya estás utilizando, eres una figura pública, como en este caso la alcaldesa de Guadamur, y utilizar dinero público para esto, yo creo que es lamentable, no se tiene que volver a repetir eso. Para finalizar, María. Bueno, pues lo primero de todo es que es un espectáculo bochornoso, e incluso pues lamento que aquí se diga así, Pepe, alegremente, es un poco lamentable, o que es una tontería, José Luis, no es ninguna tontería que hay mucha gente... No es una tontería, la historia está ahí, la historia está ahí, y me llamo desde bachismo, y que la historia de España se escribe, y está escrita, y no podemos nosotros obviar nada. No, no, no se puede ir así. Bueno, no quiero que salga ni Franco, ni leches, ni nada, pero la historia está. Bueno, tú no, José Luis, pero hay mucha gente en este país que sí. La historia está. Y cuando hablamos de víctimas, vamos a hablar de todas las víctimas, José Luis. Y no podemos obviar que aquí existió la inquisición. Por favor, José Luis, estamos en el final del programa. Bueno, entiendo que algunos se pongan muy nerviosos. José Luis, yo no te he interrumpido, por favor, no te he interrumpido. O sea, no voy a consentir que se diga que es una tontería cuando hay mucha gente que se ha sentido herida, incluso el propio dueño del castillo, que es judío, y supongo que no le habrá hecho ni pizca de gracia, que aparezca ahí la cara de genocidas. Por lo tanto, no hagamos apología del genocidio, que es lo que se ha hecho ahí. Es un espectáculo bochonoso. Bien que la alcaldesa haya pedido disculpas, pero efectivamente habrá que también depurar responsabilidades, porque es un dinero público que se está gastando ahí. Y lamentablemente el PP, cada dos por tres, tiene que recordarnos, bueno, pues esos que dicen que este país que tiene muy poca memoria, pues supongo que se refiere a eso, ¿no? A que en este país no está tipificado como delito el enaltecimiento del franquismo, cuando eso sería impensable en otro país. Y mira, rápidamente, o sea, yo le envié esas imágenes a un amigo mío que está en Alemania y alucinaba, es que alucinaba, me decía, pero ¿dónde está sucediendo eso? Y cuando le decía, esto está sucediendo en un pueblo de al lado de donde yo vivo, en Toledo, no daba crédito. Eso sería impensable en Alemania, por ejemplo. Entonces, vamos a pensar y a tratar a todas las víctimas y a todos los que se puedan sentir heridos por esto con el respeto que se merecen. Por lo tanto, ni le quitemos importancia ni digamos que es una tontería. Yo no lo voy a consentir, ¿por qué no lo es? Es enaltecimiento del genocidio y del fascismo y del franquismo. Y hay que pensar por qué en este país todavía eso no es un delito. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Nosotros nos vamos, volveremos la próxima semana con más temas. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Bueno, pues lo veremos, lo analizaremos y al final de todo lo que consideremos más importante lo traeremos aquí a nuestro braserillo. Esperemos que no haya más incendios, por favor, que no ardan más cosas, que tampoco haya polémicas extrañas en las fiestas, que las fiestas son para divertirse y para que todos lo pasemos bien. Y por supuesto que sean lo más felices que puedan. Ese es el compromiso que tienen conmigo, recuérdenlo. Volvemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.